Música Como sabrán, mi personaje en Pequeña Victoria es Antonio, un médico pediatra que tuvo una revolución en su vida unos años atrás. Conoció a Emma, de quien se enamoró perdidamente, y empezaron una relación con su Pequeña Victoria y qué es lo que le depara el destino. Este señor, a partir de todo este cambio en su vida, empieza a disertar, empieza a dar charlas, empieza a escribir libros, sigue adelante con su profesión, la cual, bueno, él es excelente en lo que hace, se encuentra con que el amor es todo. Con todos los peros. Y todos esos peros se los llevan por delante. Trata de armar una casa en donde vivir en familia, y hoy todo aquello que él hubiera soñado en su percepción de las cosas como tenían que ser, no son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!